Una noticia que remeció el mercado de fichajes del fútbol chileno se supo este jueves 1 de diciembre, donde Universidad de Chile se quiere poner al día en materia de refuerzos y está cerca de cerrar a un nuevo nombre, nada menos que un multicampeón y referente de Colo Colo que se fue recientemente del Estadio Monumental. Se trata nada menos que de Matías Saldivia, defensa central que acaba de quedar libre luego de no ser renovado en el cacique, quien rápidamente encendió el interés de la U para potenciar la última línea a la que ya se incorporó el lateral derecho Juan Pablo Gómez. Es más, desde el propio Club Azul confirmaron aquello al diario La Tercera y adelantan que están cerca de llegar a un acuerdo para hacerse de sus servicios. Saldivia quiere venir y nosotros queremos que venga. Se está conversando y se deben afinar unas cláusulas del contrato. Está bien cerca. Indicaron desde la U. Según informaciones, la oferta es real y concreta, aunque el zaguero de 31 años quiere tomarse unos días para evaluar bien su respuesta final, ya que además tendría otras ofertas desde el medio local y el extranjero. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.